El Ayuntamiento de Salamanca, con motivo del Día del Reciclaje, ha organizado actividades con mayores y niños encaminadas a fomentar el respeto por el medioambiente. Los alumnos de la Escuela Taller han enseñado a los mayores, a través de diferentes ejemplos, como la fabricación de jabón, la importancia que tiene separar los residuos domésticos de forma adecuada, demostrando que si se hace bien individualmente, se contribuye al reciclaje de los residuos globalmente. Asimismo, a través de una charla-coloquio, se ha expuesto a las personas mayores que deben depositar en cada uno de los contenedores y los procesos de reciclado de los diferentes residuos separados en el hogar. Hemos venido esta mañana con un grupo de mayores y en colaboración con los alumnos de la Escuela Taller de la Cávila a hacer una actividad de reciclaje y de reutilización. En este caso, estamos haciendo jabón con aceite vegetal usado y con sosa cáustica y agua. Es decir, es una actividad en la que demostramos en la que se puede generar un material a través de materiales de reciclaje. Esto es una actividad más que dentro de las campañas que estamos haciendo de fomento del reciclaje, para generar la conciencia del reciclaje, en este caso en todos los mayores. Forman parte de las políticas activas de empleo con el objetivo de mejorar la empleabilidad y dar oportunidades de empleo a aquellas personas y colectivos con especiales dificultades de inserción. Y entre ellas están las personas jóvenes, como son los componentes de la Cávila, que son todos menores de 25 años y que a través de esta Escuela Taller, a lo largo de un año hasta el 31 de octubre, se están formando como monitores medioambientales. Gracias. Gracias.